Recuerda estaremos en la avenida Antonio Granda frente al mercado provisional Esto es aquí en Patricia Pilar Me encuentro en Patricia Pilar Arriba, 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 arriba Sacude la mano, sacude la mano, sacude la mano Salta un poquito, salta un poquito, salta un poquito Eso, bien, bien, excelente, buen ánimo Oye, me parezco a ti Bien, vamos, ponte rápido Eso, baila, baila Eso, bien, claro Eso Lleva 200 puntos y usted 200 puntos Rentazos Rentazos, rentazos Merced de ti Y de mis añoranzos Vaya Vaya Estos tres No hay nada que hacer Tú escogiste vaquilla o licuadora Vajilla Vete para acá, mi hijo Esto es tuyo A nombre de la ganga Ahí están los chicos de la ganga Venga, por favor, los chicos de la ganga Muchas gracias Agarre fuerte, mi amor Agarre fuerte Mi amor, agárrelo fuerte al chico también, ¿eh? Ahí está Sandra Sotomayor Sandra Sotomayor está acá con nosotros Gladys Rentería Gladys Gladys ¿Dónde estás, Gladys? Te llevas dos premios Usted también, buen participante Te llevas Dos premios, compadre Muchísimas gracias Por favor, una Rápido Sandrita Esto es para usted Gracias por confiar en la ganga Usted también ya está aquí Gladys Mi señora linda Esto es para usted de parte de la ganga Una más Que mi vida no era tan mía Yo le entrego y ella se la quita Hasta la próxima Hoy sé que lo hago Pero Que fue Y que nunca podré